Catalina Noriega, estábamos esperándote Catalina, así que adelante Luz Verde. Mil gracias mi querido Héctor y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, dos casos de violación que se resuelven de forma completamente distinta. En España un escandalazo y muy bien hecho, porque un juez califica de abuso sexual y no de violación. A la violación multitudinaria fueron cinco que sufrió una mujer. En Estados Unidos, mi querido Héctor, por el contrario, se declara culpable a Bill Cosby de haber violado a una chica hace nada menos que 14 años. El caso de Bill Cosby, que ya se había olvidado un poco por los escándalos que se hicieron alrededor de este cineasta Weinstein. Pues mi querido Héctor, también fue de horror. ¿Por qué? Porque salió a relucir que Bill Cosby había abusado, violado a quién sabe cuántas jóvenes. Fueron muchísimas que lo venían denunciando desde hace décadas y jamás habían logrado llevarlo a proceso y, sobre todo, que se le declarara culpable. Mire, en un proceso previo, el juzgado no logró ponerse de acuerdo y entonces se anuló el juicio, lo que lo salvó en esos momentos de una sentencia. Pero ahora no, mi querido Héctor, ahora se le declara culpable y a sus ochenta y tantos años y francamente se le ve bastante deteriorado de salud, pues le van a aceptar una sentencia que se espera, no va a ser menor de diez años. Mi querido Héctor, allá en la madre patria, se reveló el machismo del juez y se reveló en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque fue clarísima la forma en que agredieron a esta joven justamente allá en Pamplona durante la fiesta de los San Fermines. Fue, reitero, un grupo de cinco individuos, entre ellos un guardia civil, cuestión inaudita, porque todos sabemos que esa policía, la guardia civil, normalmente es ejemplar. Pero estos se pasaron de lanzas y encima ahora con esta baja categorización de sus delitos, pues todavía se van a sentir más horondos. Estoy segura que la cosa no va a quedar así, ¿eh? El día de ayer ya empezaron las manifestaciones, manifestaciones que están reuniendo a miles y miles y miles de personas exigiendo que se aplique el castigo correspondiente al daño que le hicieron a esta mujer. Dos varas, dos medidas para un mismo delito. En una cierta protección de un juez que francamente revela, reitero, el machismo. En la otra, un castigo a alguien que ahora se sabe que fue, pues, auténticamente una gloria de la comedia estadounidense, pero ahora se sabe que fue un enorme depredador sexual. Mi querido Héctor, a ver en qué acaba, por lo pronto, lo de España, porque yo te lo digo, allá no se van a quedar tranquilos con esa sentencia y van a seguir protestando hasta que puedan llegar a un nivel superior que le aplique, les aplique el peso de la ley a estos fulanos que se conocen como la manada. Estamos pendientes también de esa forma diferente de castigar a culpables. Gracias, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor.